Buenas noches, señor. Bueno. ¿Usted es el portero de la casa de la calle Juncal? ¿Cómo? ¿Usted es el portero de la casa de la calle Juncal al 800? No, al 900. ¿900? Sí. ¿Usted se llama Manuel? Sí. Ah, justamente. Yo le hablo, señor, porque hace tres años más o menos, vivió allí una señora que se llama Elena Saavedra, creo. No, María Elena Claret. Ah, María Elena Claret. Sí. ¿Se la llamaba Saavedra? Sí. Creo que la información que tengo es que en un tiempo vivía con ella un señor que se llamaba Saavedra. Ah, sí. Ahora sí. Yo le quería preguntar a usted, señor. ¿Usted supo algo últimamente de ella? Ella está en Holanda. Ah, en Holanda. Sí, señor. ¿Qué tiene? ¿Vacas allá, no? No, no. Se casó y se casó con un holandés y está allá. Ah, con razón. Sí, sí. Y hace como dos o tres años. Dos o tres años. Sí. ¿Usted no sabe si se llevó la cachufleta con ella? ¿Qué? Ella tenía una cachufleta acá en Buenos Aires que de vez en cuando la llevaba ahí a la calle Juncal. ¿No sabe si la vendió? Ay, mire, eso sí que no sé. ¿No sabe? No, no, no lo puedo decir. Era una cachufleta grandota, me parece. Sí. Ella yo sé que tuvo coche. Ah, sí. Sí, pero lo vendió cuando se fue para allá. Ah, lo vendió. Sí, que todavía habían las patentes, ¿no es el nombre de ella? Las patentes. El coche se conoce que no hicieron la transferencia, no sé. Claro, ¿y el señor que se casó con ella? ¿Usted sabe si es un hombre que tiene un buen piripicho o es un hombre de distinta, diríamos, de distinta, o más bien dicho, de modesta familia? Eh, ¿el holandés? Sí. No, es un ingeniero, un ingeniero industrial, muy buena posición. Ah, sí. Sí. Entonces tiene el piripicho. Sí, sí. Ah, lo hablo. Sí, sí. Eh, así que... Sí, sí, ella allá, como es, tiene una casa residencial, lo que no... Ah, lo hablo. Claro. Con policía y todo, que los... Eh... Que los vigilan. ¿Andan con uniforme o sea, gente de custodia? Sí, yo creo que es, según ella me contó, es gente de custodia. Ah, claro. De custodia que tienen las casas residenciales de afuera de Alhambra. Sí, nosotros no hemos sabido más de ella, porque ella había quedado con un agente amiga, habíamos formado un club para combatir la polilla, ¿no? Y después no supimos más nada de ella, por eso yo le preguntaba a usted, ¿ya entonces no está en Buenos Aires? No, 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 ya lleva como dos o tres años. ¿Dos? ¿Dos o tres años ya? Sí. Bueno, señora, a lo mejor yo dentro de dos o tres meses lo vuelvo a llamar para ver si usted supo algo de esta señora. No, no, ella se porque ella me inscribe que yo le cuido el departamento que tiene acá. Ah, ¿a usted le cuida el departamento? Claro. Que no se le vaya a meter nadie adentro. No, no se meten, no. Porque acá en esta, este, en la zona esta, usted está por ahí por Carlos Pellegrini, por ahí. Sí, pero acá... Hay bastante robo, dice. Acá, como está el mando supremo de las tres fuerzas armadas, es capaz de llamar a la Germandería y lo igualamos. Ah, bueno. No, acá, mire, creo, la calle Arroyo queda cerca de ahí. ¿Cómo? La calle Arroyo queda cerca. Ahí, a la otra cuadra. Ah, sí. Dice que se robaron un oso hormiguero la semana pasada. No sé, no sentí nada. Le dejaron toda la... Las hormigas la dejaron, pero al oso se lo llevaron. Sí, sí. Muy bien, señor. Le agradezco mucho. Adiós, señor. Hasta luego. Hola. Sí. Ah, señor, yo lo he llamado en alguna oportunidad por algo relacionado con la señora de Claret. Pero ahora le iba a preguntar algo. ¿Usted ha visto últimamente al señor Gibbon, que él era el administrador allí, ¿no? Sí. ¿Usted lo ha visto últimamente? Sí, a dos meses. Ah, sí. Sí. ¿Cómo estaba? Porque andaba enfermo él. Sí, estuvo enfermo, pero ahora estaba bastante bien. Tuvo un ataque de espermatozoides, pero me parece que salió, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Sí. Este, usted sabe que este hombre, un muy buen hombre, él estaba formando un club, quería el club, creo que eran lesbianas con muletas el club, y no tuvo suerte, porque él es amigo del padre Segade. Sí. Claro. Sí. Este, ¿usted no lo ve muy seguido? No, pero la verdad es que no. 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 Y él hacía unos perfumes también, ¿no? Sí, sí. Sí, yo me acuerdo que tenía... Pero ahora no vive con la hija Martín, no se ocupa más de nada. ¿Ah, no? No, no. Porque yo justamente quería hablar con él, pero si no se ocupa más de nada, él había hecho un perfume, se llamaba El Eslabón Perdido. Sí. Hasta que un día lo encontraron y ya después no tuvo más éxito, ¿no? Sí, sí. Y, ¿usted no conoció ninguno de los que tenía él? No, no. ¿Ningún perfume? No, no. Había uno garcando en El Saboy, que era riquísimo, vendió mucho de eso, ¿eh? No, 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 no sé, porque él se fue de acá y se fue a vivir con la hija Martín y tiene su problema. Claro, claro. Ahora hay un tramo donde no se escucha una mierda y luego, con un poquito de paciencia, reaparece Don Manuel con toda su experiencia y ya lo van a apreciar. Y mientras tanto, como yo viajo mucho, volví de Venezuela hace unos días, que hubo acá una acusación de Menem al gobierno por un asalto a un lugar que se llama La Tablada. Ah, bueno, eso son cosas de políticos. Ah, ¿sí? Sí. Pero eso es todo de políticos, yo en eso no me meto. Yo como gallego dejo que hagan los argentinos lo que quieran. Y que hacen bastante bacana, ¿no? Claro. Sí, y este, porque dice que Menem denunció que en el Panteón de los Boy Scouts, en Villa Domínico, había restos de los desaparecidos, ¿no? Sí. Inclusive... A ver, un momentito. ¿Eh? ¿Cómo, señor? Sí. Digo... Claro, todos esos son preparativos, mire. Sí. Yo llevo 42 años en la Argentina. Ah, mío. Así que no son 42 días. No, no. ¿No? Y en los 42 años, después de Perón, todos los gobiernos anduvieron con esos tricmenes de guerrilleros, pero los tenían para el servicio de ellos. Claro, y en la época... Para cuando les convenía, hacían esas promoyas. Claro. No comprenden. Pero, mire, el otro día decían que, sospechando que había restos de desaparecidos, se tiraron unos buzos con solapa y encontraron un chareco con hombreras en el Río La Plata, acá cerca, ¿no? Sí, pero eran los... ¿Cómo se llama? No sé qué nombre eran de los radicales. De los radicales. Ah, del... ¿Cómo se llama? Morada, Morada, Morada. Ah, sí. Eran de los radicales. Cajeta Morada, sí, sí, sí. Cajeta Morada se llamaba. Cajeta Morada, sí, sí. Es todo preparado, se son... Acá, mire, yo siempre digo que los argentinos tienen una organización extraordinaria, pero para la desorganización. Cajeta Morada, sí, para... No hay en el mundo mejor organización que la argentina, pero para la desorganización. Pero él tiene mucha razón. No, hombre, entonces había el problema de la luz, el problema de este, el problema... Y bueno, ¿qué vamos a buscar? A faltar un cuartel. Allí el pueblo se olvida. Sí. Se ocupa de la tablada, de los que murieron, de los inocentes. Y con eso... Y con eso la gente se cayó, no se olvidó más de los cortes de luz, de que se le podría la comida en la heledera. Sí. Entonces yo digo, sí, acá tenía razón rico, había que fusilar 300, no 300, 3 millones había. Vea, en España en la guerra civil se murieron 10 millones de españoles. ¿Qué le parece? Pero se curó. 10 millones, ¿eh? 10 millones de españoles murieron en la guerra, 3 años de guerra, pero se curó. Me habían dicho que eran 12 millones a mí. No, 10 millones. Que eran dos botellas de... Bueno. Bueno, estimado... Póngale que fueran 2 millones más, no. Sí, sí, sí. Pero se curó. Ahora... Ahora España es tan grande, porque el generalísimo Franco la dejó en grande. Sí, señor. La dejó a tal. Ahora, que ahora gobiernan a la ancha porque se curó. Se curó. Pero era un cáncer que había que operarlo. Y sí. Y acá igual. Igual. Tiene que venir una guerra civil y morir 10 millones de argentinos. Sí. O a los gallegos moriremos todos, ¿no? Sí. No me interesa. Y este... Pero después se curan y se van a saber lo que es vivir. Sí. Porque acá no se sabe lo que es vivir. Tiene que haber un batifondo grande. Por ejemplo, con el asunto de los cortes de luz, ya nadie se da corte. Imagínense que una gente acá cerca me dijo que habían puesto un grupo electrógeno. Y eran grupos. De manera que uno ya no sabe qué creer. No, 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 no. Son todos cuentos chinos. Sí, sí. O chino o... O coreano. O chino de un cuento. Sí, o coreano, cuento de coreano. Sí. Estimado amigo, yo le agradezco mucho. Si alguna vez lo vea Wilfried... Sí. ...dígale que lo llamó Rigatuzo. Rigatuzo. Eso es. Muy bien, lo voy a escribir. Muy amable, señor. Para otro lugar. Adiós. Se le vaya muy bien. Gracias. Buenas noches, señor. Buenas noches. Yo le hablo de la revista Panorama. Estamos haciendo una encuesta para saber qué opina la gente con respecto al discurso del ministro de Economía. ¿Quién? ¿Usted lo escuchó? Sí. Y usted, por ejemplo, en el sentido de lo que dice de los jubilados, ¿usted qué opina? Mire, yo en todo en general... Sí. ...en todo en general... Sí. ...una verdadera porquería. No me diga. Así es, directamente se lo diga. Directamente. Directamente, en todo en general, una verdadera porquería. ¿Qué barbaridad? Porque cada punto, el pueblo argentino nos quedamos más pobres, más pobres, más pobres, más pobres, más lindieras, más drogados, más ladrones. Sí. Más terroristas, más patateros, más todo eso. Porque lo provoca el gobierno. Claro. ¿Usted qué opina de Sorruil? ¿Eh? ¿De Sorruil qué opina? Que es un bocho. Un bocho. Un bocho. Es un bocho. Es un tipo muy inteligente. Claro. Bueno. Ahora, perdóneme. ¿Usted cómo pronunciaría el apellido de este señor? Sí. Sorruil. ¿Cómo se llama? Sorruil. Ah, ahora sí. Bien. Ahora, suponiendo que lo que este señor diga es verdad, te vio lo que dice con respecto que hay que mayores exportaciones, que Brasil, que el convenio que se hizo con Brasil. ¿Usted escuchó cuando dice de la importación de naranjas y del envío de Brasil por parte de bananas para mezclar con naranjas o para cruzar con naranjas? Bueno, en esa parte no lo escucho. Ah, no lo escucho. Porque ellos quieren llegar a tener pomelos con manija y ahora están en una situación que parece que no pueden mandar la mercadería de allá porque aquí no le pagan. Bueno. Eso, mire, es una historia muy vieja de la Argentina. Ah, sí. ¿Usted lo sabrá mejor que yo? Sí, sí. No sé, pero usted... Yo soy español, tengo 40 años en la Argentina. ¿Cuánto hace? 40 años. No me diga. Así que en 40 años se aprende mucho. Sí. ¿No? Pero yo lo que digo, que siempre en la Argentina los gobernantes nunca cumplieron con lo que escribieron. Sí. Lo escribieron con la mano y lo borraron con el coro. Efectivamente. Y ahí viene lo de la Venus de Milo. Y bueno, y ahí viene el problema internacional. Sí. El comercio internacional. El comercio. Así lo entiendo yo. No, no, no. Yo le digo a mi forma de pensar. Usted está muy bien compenetrado. Y fíjese que si usted, por ejemplo, analiza cualquier subterfugio, dice, bueno, muy bien, vamos a hacer una infraestructura para la exportación y otra para la importación, y de acuerdo a lo que gane el término medio, el sereno de una fábrica textil, se divide por el precio o por el índice mayorista y usted llega a un final de que no se entiende nada. Exacto. Ahí está. Exacto. Señor, le agradezco mucho su colaboración. No, al contrario, señor. Yo le digo lo que pienso y a mi forma de pensar. Sí. Ahora nosotros... Ahora cada uno piensa de su manera. Desde ya, estamos en un país donde cada uno puede decir lo que quiera. Bueno, ya sé, ya sé. Sí, yo tengo su número 393-9996. Sí, señor. Y usted va a participar con este número en un sorteo que vamos a hacer entre las personas que hemos entrevistado esta noche, más bien dicho, que hemos hablado esta noche. Está bien. Y tenemos el primer premio, son dos pasajes a Bariloche, ida y vuelta. Está bien. Y en ese caso usted se hace cargo íntegramente de todos los gastos. Ahora, si usted saca el segundo premio, los gastos los pagamos nosotros. Está bien. Bueno, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Hola. Sí, hable. Ah, sí. Señor, usted es don Manuel. Sí. Sí, no, yo le quería preguntar. Yo hablé con usted hace dos o tres meses con respecto a la señora María Elena Claret. Ajá. Sí. ¿Ella anduvo por Buenos Aires? No. Ah, no volvió, ¿no? No, no estuvo. No, porque ella me había encargado un té semaneje para que cuando ella viniera se lo entregara y con un resorte en el ojete. Y yo lo tengo listo. Bueno, pero ella como no anda, yo qué quiere que le diga. Pero usted correspondencia, nada. Sí, pero el padre. Ah, el padre. El padre que vive acá a la vuelta en su hipacho. Ah, vive en su hipacho. El padre se comunica por teléfono con ella y ella con él y se se inscriba. Claro. Pero conmigo no. Mire, ahora que lo tengo en el teléfono aprovecho para preguntarle. ¿Usted está cerca de donde se hizo el palco cuando vino el papa? Sí, a una cuadra estaba. Ah, sí. Sí. Porque yo estaba afuera y me dijeron que el movimiento de gente fue extraordinario, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y sabe que me dijeron que había muchos punquistas. Ah, bueno, eso... Sí, esto que meten... Sí, usted sabe que en todo eso los movilaciones siempre están preparados, ¿no? Sí, sí. Sí, o arrasaban con todo esto. Sí, a un amigo mío le metieron la mano en el bolsillo, le sacaron una caña de pescar que él quería mucho. Sí, no, y a las mujeres le sacaron las cadenas, les levantaron el rojo. ¡Ay, por Dios! Le arrebataron las carteras, ¡uh, sí! Menos mal que a este amigo no le sacaran el surubí que tenía en el otro bolsillo, pero de cualquier manera fue todo un disgusto, ¿no? Sí, sí. Escúcheme, y policía dice que había muchos policías disfrazados, ¿no? Sí, bueno, pero la policía, ¿qué va a hacer en tanta multitud de gente? Sí. No comprende, estaban apretados como las jardinas en lata. Ah, la pinta. Entonces se juntan dos o tres y a usted lo apretujan. ¿Usted se cree que es el movimiento de la gente y a qué le están sacando las cosas de la mano? Se da cuenta. A mí me dijeron que inclusive había policías disfrazados de cura entre la gente. Sí, podía ser. ¿Qué me dijeron? Podía ser. Bueno, eh... Podía ser porque yo como... yo lo veía acá desde la terraza del edificio. ¡Ah, qué suerte! Entonces yo... no, no. Vio a la calle, más o menos, primero. Después no veía nada. Usted era un espectador privilegiado, ¿eh? Claro. Yo me puse acá arriba en la terraza en el noveno piso. Sí. Y yo escuchaba los parlantes y yo vendía todo. Mire usted, la policía en realidad, para estas cosas, le faltó un poco de práctica porque había un policía que estaba disfrazado de monaguillo. Claro, para pasar desapercibido, pero resulta que el hombre... monaguillo tenía como 50 años. Claro. Y entonces no... Claro, claro. Sí, claro. Monaguillo de 50 años no corre. Sí, le parece. Escúcheme, don Manuel, con respecto a este asunto que yo ya le digo, estaba en Venezuela y no me enteré bien, con las manos de Perón, ¿qué pasó? Yo vengo ahora, quiero conseguir diario, ya no hablan más de las manos de Perón. Y habrá un mes que entraron en el panteón militar y por la bóveda rompieron, hicieron un ojero y entraron, entraron a la bóveda de él y le sacaron las manos. ¡Hala, pues! Le llevaron la gorra, se la dejaron, y la bandera tirada en el suelo. Sí. Y el sable y las manos, pues, se las llevaron. Y porque dicen que habían metido la mano en la lata cuando estaba en el gobierno, ¿no? No sé, hay muchos dichos, hay muchos dichos, usted sabe lo que dice la gente, lo que la gente habla muchas veces. Y mire, pobre. Y también el gobierno dice que es para interrumpir las elecciones, y con eso yo creo que no interrumpen nada. No, que va a interrumpir nada. Yo creo que el gobierno ahí está equivocado. Sí, fíjese que, pues, en el asunto de las manos de Perón, decían que las tenía, que a él el músico preferido de Perón era Rodolfo Biaggi, porque eran manos brujas, el tipo tocaba el piano muy bien, y cuando tocaba el piano, o sea, le veían las manos, tocaba con guante el tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo que es injusto, lo que me dicen que le hicieron al cuidador de la bóveda, de al lado de la bóveda de Perón, porque a un muerto, en esa bóveda, le faltó un sombrero. Sí, hubo, bueno, las cosas raras, ¿sabes? ¿Qué cosas, qué cosas? Las cosas raras, ¿sabes? Bueno. Porque alguien lo descubrió fue un señor que es uno de los que tiene llave ahí, porque hay muy pocas personas que tienen llave de eso. Ah, sí. Porque yo leí que había tres personas, nada más. Dice que hay un montón de ladillas en el suelo, ¿no? Eh, entonces entró ahí, fue cuando vio el férito de Perón, la gorra tirada en el suelo, la bandera y la tapa sacada. Entonces, fue cuando hizo la denuncia a la policía y resulta que habían entrado por la bóveda de la acción. Y al fin, entonces quiere decir que le pusieron la tapa. Claro. ¿Qué me dice? De todas maneras, don Manuel, ha sido un placer saludarlo. Gracias, igualmente a usted. Hasta pronto. Hasta luego. Yo sé que está en Europa, pero no. Noticias tengo a través del padre. Ah, pero últimamente no supo nada. No, no, no. No, porque una señora que, amistad de ella, dice que la vio en Holanda, ¿puede ser? Sí, en Holanda, sí. Ah. Ella está en Holanda ya hace cinco o seis años. Ah, ¿a mí? Sí. Sí. Dice que se hizo... Bueno, este es un comentario así muy coqueto, ¿no? Que se hizo la cirugía estética. Ah, no sé, no sé. Y que le ha quedado muy bien. Tiene... No sé, eso es que no sé. Sí, tiene una... Porque ella hace mucho que no viene por acá. Ah. Porque acá quien la administra todo eso es el padre. El que administra todo. Sí. No, esta mujer me decía que le ha quedado muy bien, tiene una pestaña en la oreja que es algo que... muy bien, ¿no? Y además que, este, hablaba de venir a la Argentina. Por eso creí que había venido. Bueno, ella hablaba de venir a la Argentina porque está esperando que a veces se jubile el marido. Ah. Ah. Que es holandés. Claro, comprendo. Entonces se jubila y con el valor de la plata de Holanda trae una jubilación que acá son dólares. Y lógicamente. Ella decía que tenía... que había visto... cuando se hizo la cirugía estética también vio que esta otra señora le dijo que tenía la cachucha macrobiótica y entonces ya no sabía qué hacer. ¿Usted no sabe si ella pertenece siempre a esa sociedad? Sí, no sé, no sé. Lo sabe. No sabe. Escúchame... No recibe correspondencia, no... Escúchame, señor, yo acabo de volver ahora de Venezuela y me estuve leyendo así un poco a la disparada. Acá hay un boxeador que hizo un lío ahora hace poco. ¿Cómo? Un boxeador que hizo un asesinato o algo. Ah, sí, mató a la mujer. No. ¿Sí? En Mar del Plata. Ah, Monzó. Sí, Monzó. ¿Qué? La tiró del primer piso abajo. Sí. Pero si van diciendo comentarios, primero la mató y después la tiró abajo. Ah, no se sabe. Sí. Ah, claro, si yo leí algo. Parece que el falsa cartel lo empujó a él y él la empujó a la mujer. Claro. Ah, mí... Sí. Así lo que leí en los diarios y en las revistas, ¿no? Sí. Porque yo... Ahora que parece que hay una tercera persona, decía la televisión hoy, que hay una tercera persona complicada en el asunto, un ventríloco, que estaba escondido en la planta baja, ¿no? Ah, eso sí. Y que fue el que le gritó, él le gritó a esta chica, Alicia, bajá enseguida, ¿no? Y inmediatamente se vino, ¿no? Así que usted, de ese asunto, de Monzón también leyó algo, ¿eh? Sí. Sí, hacía párrafos en la revista. Sí, sí, sí. Y en los diarios. Parece que la... que la quiso estrangular. ¿Cómo? Que la quiso estrangular. No, no, él la estranguló. ¿Eh? Según la autoridad, él la estranguló. Ah, según... Y después la tiró. Ok, y este... pero no tiene nada que ver con él en la rodilla, porque parece que él la estranguló y le apretó la rodilla y parece que era mujer, ahí fue cuando se murió, ¿no? No, no, yo siguen leí los comentarios de los doctores o del juez que entreviene. Sí. Él la estranguló, la ahorcó. La ahorcó. Y después la agarró de las piernas y la tiró de cabeza para que se machucara la cabeza como para no se notara el estrangulamiento. Eh, yo eso... Así es los comentarios, ¿no? Nico, qué... Usted vio de las revistas calcahuetas que son. Pero usted vio, ¿no? Sí, bueno, qué pasa. Sale esta revista Panorama, Trululú y Vida Nueva y qué sé yo. Sí, clase, gente y todo. Y sale todo el comentario de eso. Sí, este... Usted sabe que anteriormente Monzón le había pegado a... Él mismo confesó que le pegó a más de una mujer. Ah, sí, era la cuarta mujer. ¿Qué me dijo? Sí, tiene nietos. ¿También? Tiene hijos, mazos, tiene nietos. Sí, él anduvo mucho tiempo con Iris Marga, usted supo, ¿no? Sí, también anduvo con Susana Jiménez. ¿Ah, también? Sí, claro. Estuvieron como cuatro años en Estados Unidos. Oh, me... Y Tania, y parece que Tania no quería saber nada con él. Sí, no sé. Bueno, de todas maneras, señor, yo le agradezco el informe y dentro de un tiempo lo voy a llamar por si tiene alguna novedad de la señora... Bueno, bueno, cómo no. Muy amable. No me molesta. Gracias. A esta hora, porque fuera de esta hora estoy en el trabajo, no me va a encontrar. Bueno, muy bien, señor, gracias. Gracias. ¿Se hable? Ah, sí, 393-9996. Sí, señor. Ah, señor, yo le hablo... De vez en cuando lo he llamado a usted preguntándole por la señora de Claret. ¿Recuerda? Sí. Sí, ¿usted tuvo noticias alguna vez últimamente? Sí, tenía noticias a través del padre, mamá. Ajá, pero de ella, de que haya venido a Buenos Aires... No, no. No. Debe... Por suerte... No, 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 no. No. Le debe ir bien. ¿Papá qué dice? ¿Que está bien ella? Ah, sí, sí. Ah, sí, eh. Sí. Porque, como yo le... Yo estoy viviendo en Venezuela y vengo acá a la Argentina de vez en cuando... Ajá. Y entonces, por eso cuando vengo pregunto por ella. Bueno, por lo pronto saber que anda bien es una gran cosa. Sí, sí, porque yo al padre lo veo casi todos los días. Ah, sí, eh. Y este... Y me dijeron que anda muy bien. Sí, ahora cada vez que vengo acá yo encuentro las cosas tan revueltas, tan revueltas. Porque ahora se imagina, con este asunto de... De... ¿Qué sacaron? ¿Cómo se llamaba el ministro de Economía que sacaron? Yo ya me olvidé. ¿Qué? El ministro de Economía que sacaron... ¿Cómo se llamaba? Sorruy. Ah, sí. Sorruy que no sorruchaba. Y escúcheme, y un tal Pugliese es el nuevo ministro. Sí. ¿Este tiene algo que ver con el de la orquesta? No, no, no. ¿No, no? No. No, porque acá la... Él es del Senado de la Nación. Ah, porque el de la orquesta era una... El de la orquesta dicen que es más bien tipo de izquierda. No, no. Y pensé que a lo mejor era él. No, no, no. Y no sé... ¿Quién va de cantor? ¿No sabe? ¿Cómo? Ahí, ¿quién va a colaborar de asesor de Pugliese? Ah, no sé. Yo sé que él los eligió, pero no les llevo el apunte, porque... Como todos son mentirosos, entonces yo no... Tiene mucha razón. Leyo de todos los chistes, de todo, menos la política. La política yo la de Juan Blau. Hace muy bien. Porque como no vivo de ella, no le pido nada a ningún político. Si usted no trabaja, no come, ¿no es cierto? Sí. Y hay un asunto también. Había un tipo que era jugador de fútbol, o que era entrenador de fútbol, que se llama Beira. Un tal Beira que se abusó de un menor, dice. Ah, sí. Ah, ¿usted supo? Pero ya está suelto. ¿Ya está suelto? Sí, sí. Ah, me dijeron que andaba con machiné a este tipo. No sé. ¿Eh? Sí, pero la fuerza estuvo preso dos o tres meses de apoyarlo a su tarde. Ah, ahí se ve a ira, ¿eh? Sí. Porque este machinéa, que estaba en el Banco Central, fue el tipo que había dicho que quería poner un impuesto a las ladillas y todo el mundo empezó a reírse, ¿no? Pero no, el tipo quería ponerlo porque decía que, bueno, hay que rascarse, se rasca, ¿no? Sí. Sí. Y este, el esposo de la señora esta de Claret, ¿tiene algo que ver con agricultura? No, 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 él es norteamericano, es químico, petrolero. Ah, la flauta. Ah, la flauta. Sí. Entonces, un hombre... Permanentemente está en los países árabes. Ah, porque a mí, a mí, en un momento, me dijeron que el hombre se ocupaba también de, del, 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 como es, de ganado, ganadería. No, no, no. Que había hecho una cruza de, de Cebu con Gato Montés. No, no. Y que no era un gato montés, a que te montés un gato, le decía, ¿no? No, no, él es todo químico de petróleo. Ah, miren. Para analizarlo, para buscarlo, para, es ingeniero de eso. Ah, sí. Entonces anda todo en los países árabes. Claro. Él va, como es, donde está ella, ahora no me sale. Sí, hay, hay, y aquí hay cortes de luz siempre. Hasta, hasta miércoles no, después sí. Pero después otra vez, ¿no? Sí. Y en los hoteles alojamiento habrá cortes de luz. Sí, sí, pero lo que pasa es que ponen equipo propio. Ah, porque imagínense... Para cuando falta la luz poner el equipo propio. Sí, no, porque imagínense, si hay un tipo que está allí, está agarchando, y de repente lo dejan sin luz, es un... No, no, no. No. Los hoteles, hoteles tienen equipo propio. Equipo propio, equipo, equipo de... Para, si se apaga la luz, ponen el equipo a caminar. El equipo de Santelmo también. Sí. Bueno, bueno, señor, yo le agradezco mucho la información, ¿eh? Bueno, no tiene por qué, señor. Adiós. Adiós. ¿Sí? Ah, don Manuel, yo le hablo porque de vez en cuando usted me daba información a mí de esa señora que finalmente se fue a Holanda. Ajá. ¿Esta señora no se comunica con usted? No, 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 no. Ah, ¿no? No. Claro, ella había que... Lo primero no está, no, 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 no sé qué fue de ella. Ah, no tengo más noticias de ella. Claro, eh, hay un... Habíamos quedado con ella para hacer un club, para combatir las polillas. Ajá. Pero ella no apareció y ahora las polillas comen de todo, parece que estuviera la maestrada, ¿no? El cine no lo dejan con figurlete, mire qué cosa. Ajá. Escúcheme, yo vengo de Venezuela ahora, no estoy un poco desconcertado. ¿Usted ya hay elecciones pronto aquí? ¿Cómo? ¿Hay elecciones pronto? Sí, el día 10. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué elecciones son? ¿De constituyentes, dice? No, no sé qué. Pero, ¿acá se pasan toda la vida en higiene? No, no tanto. Sí. Y escúcheme, si usted tiene que votar, no se mete en el cuarto oscuro. ¿Usted puede entrar en el cuarto oscuro o en el quinto con luz? Sí. Sí. Y bueno, y mucho cuidado también porque la última vez que yo voté en el cuarto oscuro había pintura fresca, a pesar de que lleva con la linterna, porque oscuro y linterna es la misma cosa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahora, ¿usted no votó nunca, señor? No, 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 porque yo soy extranjero. Ah, no sé, no. Yo soy español. Ah, la, la. Llevo 45 años acá. Tantos años, ¿eh? Sí, así que soy más argentino que español. Sí, en realidad le tendría que dar un diploma a usted. Sí. Sí. Ahora, ¿usted nunca pensó que sería mejor? Ya, no, sabemos que usted no vota, pero ¿usted qué opina si la gente en lugar de votar en el cuarto oscuro puede votar en el ascensor? Suben con un cucurucho y mientras suben votan y se toman el helado. Ahora, señor, si usted no vota porque es extranjero, tiene que llamar a algún candidato para avisarle que usted no va, ¿eh? Claro. ¿Usted dice que, señor, reforma en la Constitución o reforma? ¿Esto qué reforma? ¿En la Constitución? Sí, para el asunto de la reforma de la Constitución, ¿qué soy yo? Como yo soy político. Ah. A mí no me gusta la política. ¿Lo dijo que eres español, usted? A mí no me gusta la política. Ah, la, la. Porque todo es falsedad y tradición. Claro. Escuche, como reforma en la Constitución también pueden reformar esto. No, pero la reforma de la Constitución conviene esta. Se están gobernando con la Constitución de hace 80 años atrás. Claro. O lo del mundo cambió. ¿Eh? ¿Sobre cómo? Ahora, si llega a haber un empate, dicen que no deciden por penales, ¿sabes? No, no me enteré, no me enteré. Bueno, entonces. Pero, yo, ya les digo, yo se tuviera voto a los socialistas. Ah, muy bien. Claro. Estamos en un país libre. Pero, dime, a estos gobiernos, tanto el que se fue como el que entró, hay que darles una bofetada. Pero el pueblo argentino no sabe dar la bofetada. Y tiene mucha paciencia, ¿no? Tiene, porque, escúcheme, votando a los socialistas, manca no gane, pero a los otros partidos le tienen miedo. ¿Me entienden? Entonces, tratan de hacer más cosas, más, hacer cosas buenas. Claro, ahora, porque hay otro opositor. Sí, y escúcheme, señor, el que gana la Constitución ya tiene presidente. ¿Cómo? El que gana la Constitución es presidente. No, la Constitución me hace a la Isomeno para que, en vez de cuatro años, que sean seis. Y bueno, entonces no va a ser elegido. Claro. Van tiene que decidirlo en el Consejo Vecinal para ver quién ganó. Claro. Señor, yo le agradezco mucho. Usted es muy bueno. No, con tres, señor, mayor gusto de hablar con usted. Bueno, adiós. Sí, que, ya le digo, ahora usted que vive en San Antonio de Padua. Sí, sí. ¿Usted cómo viaja? ¿Prefiere el tren o el micro? No, no, yo viajo en el tren. Ah, porque hay tren de farra también, ¿no? ¿Cómo? Que hay tren que, por ejemplo, el otro día un señor fue en el tren y me decía que para mayor seguridad el conductor lo llevan enyesado al tipo. No sé. No sabía, ¿eh? No sé. Claro. Yo lo que sé es que el tren es más rápido. Es más rápido. Y incómodo. Y el más, desde ya. Porque yo, por ejemplo, voy a horas típicas de que ya la gente fue a trabajar. Claro, y dicen... Y después cuando vuelvo me siento en el once y me voy sentado hasta pavo. Ese, ese, los trenes, por ejemplo, del Sarmiento, ¿se vendieron o no se están por vender? No, 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 no. ¿No? Dicen que el Cardenar, por así modo, había comprado una parte del tren. Sí, pero nombran el Roca, el Mistres, el otro más, pero el Sarmiento no lo nombran para nadie. Casi modo había comprado dos vagones, pero lo tenía en calidad de prueba, ¿no? Y como había mucha neblina en el coche Pullman, el tipo parece que frenó, ¿no? Usted viaja bien, viaja conforme, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hay un micro que tiene ocho, lleva ocho ruedas y cuando llega a la barrera la señal hace con unos cascabeles? La verdad no sé. No sabe. No sé. No sé. La mecánica esa no la conozco. No la conozco. Porque yo, por ejemplo, fui a hacer cosas de un mes, fui a hacer un trabajo de carpintería ahí. A un piso. Ajá. De una familia que me aprecian y los aprecio. Sí. Porque son de treinta años ahí. Sí, ya me acuerdo. Así que... Dicen que, claro, lo feo que en el micro hay gente que sube y ofrecen, venden, quieren vender de todo. Y los otros días un amigo que viajaba dice que subió un tipo y vendía. Y entre lo que vendía, el tipo vendía preservativo, ¿no? Bueno, está bien. Preservativo parece que ahora es una cosa que... Sí, ¿cómo? Con lo del SIDA... Sí. Pero... Venden pastillas. Exacto. Y también el tipo subía y vendía preservativo y, por si le fallaba, vendía suspensores también. Cosa que queda feo en un micro, ¿no? Sí, sí. Sí. Así que usted, amigo Manuel... Yo, por ejemplo, está la Lujanera, está el transporte del oeste. Sí. Está el ciento treinta y seis. Sí. Pero yo nunca los tomo. Yo tomo el tren. Toma el tren. El tren, después de estar en el tren, llega enseguida. Claro. ¿Usted vio esos micros que tienen dos pisos? Sí, sí. Bueno, ahora tienen un piso solo porque el de arriba lo alquilan. Sí. Y entonces la gente viaja mejor, ¿no? No, no. Estimado don Manuel, si alguna vez yo molesto otra vez para ver si sabe algo de la señora... Claro. Sí, la señora, ya le digo, en ese momento, porque no le voy a dar la fecha precisa, pero le voy a hacer un mes, más o menos. Bueno. Que yo fui ahí justo al sexto piso, pero sexto M. Sí. Ella está sexto M. Claro. Ella vive siempre en Holanda. Sí, pero va y viene con frecuencia. Sí, yo sé que el marido es un hombre de Fortuna, ¿no? Ah, sí. Mario Fortuna. Bueno, sí. Porque ellos estaban esperando él porque él era petrolero. Sí. Estaban esperando para jubilarse, para venirse a vivir a la Argentina. Ah, mío. Por eso ella no vendía el departamento ni lo alquiló. Claro, porque este hombre que es petrolero parece que lleva los pozos de un país a otro y ahí... Exacto, exacto. Estimado señor, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias, del mismo modo. Adiós. Adiós, que lo vaya bien.